...se acabó la espera, ¿cómo están todos? Me imagino ansiosos como nosotros por vivir ya de esta gran final de la Carabao Cup. Fernando Palomo con ustedes y en los comentarios, como siempre, Mario Alberto Kempes... ...con una cancha que arde la tribuna, que no para de cantar y alentar... ...esperando el pitazo inicial de este partidazo. Será un encuentro más que lindo, será un encuentro beautiful. Bueno, tenemos delante nuestros dos equipos que le ha costado muchísimo llegar. Han tenido bastantes dificultades, pero bueno, ha llegado a un momento... ...un partido para alquilar Balcones. En la final de la Carabao Cup, va a ser espectacular. Este es el equipo que presenta Sunderland. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento... ...un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla... ...con mucha capacidad de jugar por afuera. Mucha atención a los 11 que hoy pare en el terreno de juego el Tuttenham. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo... ...seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda... ...tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. ¡Gracias por atender a Wendley Stadium! ¡Enfríjate el juego! ¡Gracias por atender a Wendley Stadium! ¡Gracias por atender a Wendley Stadium! Esa pelota va por el costado Hay un saque de banda Para el Tottenham oscuro Christian Eriksen Ahí va por fuera Esta puede ser buena Hay peligro en el pase Este centro termina sin peligro Uno que no puede Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vieron en ocasión Javier Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Apenas arranca el partido Y le están dejando un enorme peso encima Tiene que aguantar el resto Con esta tarjeta amarilla Le pega el arco Ahí está El arquero lo tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Ya pasó el peligro Ya la tiene las manos el arquero Hay que tener muy buena colocación Para parar esa pelota Corner al corazón del área Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Sigue con la pelota Gran centro Y ahora esa taja Mira ahí Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Se lamentaron Es día de hoy y continúa la tensión puesta sobre este jugador Confirmamos algo que se veía venir ya tarde o temprano Porque nada es eterno Ni las grandes carreras en un club Que ha visto lo mejor quizás de este jugador Le ha llegado la hora de retirarse La hora de la despedida Bueno la verdad Fernando Que a todos nos llega Es el momento De la decisión final Este ha tomado Esa decisión En un momento justo Creo para su carrera Al club le ha dado muchas alegrías El club también Le ha dado alegrías Así que Señores Dar un pasito al costado Nunca es más La ha tomado una decisión El árbitro Ahora le queda otra Sacará Tarjita Ahí está Bien sacada La tarjita Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Ataca por el costado El Sunderland Ojito Es una gran bocha Tapoyonés Ojo Corta bien esa pelota Esta parece buena Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Christian Eriksen Klosterman Este chico Está intratable No le sacan la pelota Christian Eriksen Oportunidad para centrar Quieren abrir esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Esa pelota es buena Cuidado Esto puede terminar El gol Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Christian Eriksen Ojo con este pase Y ahora Dotsadi Bien por el guardameta Que aleja la amenaza Sí Lo del arquero Podemos decir que Decente Pero había que agarrar Ese pelota Se mete en la trayectoria De la pelota Qué bárbaro Tapando otra pelota Christian Eriksen Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último en tocarlo Fue un defensor Córner en corto Esa pelota Que lleva desví Y enhorabuena Fíjate a Fernando Este jugador Se parece muchísimo A vos Intenta hacer tantas cosas A veces no sale todo Eriksen Busca compañero Eriksen Buen disparo Ha sido una brillante Atajada del arquero Eriksen Que quiere mandar Una maravilla al área Tapa bien Atentos Que se viene Otro tiro de esquina Eriksen Busca el compañero Un córner Desperdiciado Sigue manejando La pelota Pegadita al pie Maravilloso Lo que ha hecho El defensor Levanta en el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Va la pelota larga Y parece que va a llegar Ahí está Y puede ser Lloris Un mago En el arco Va la pelota Desde el córner Fuerte Puñetazo Del arquero El balón Bueno Levántense De su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta Gol Se terminan Los primeros 45 Es increíble Mario Que este partido Siga igualado Y a pesar que han tenido El dominio De su rival No han podido Reflejarlo En el marcador